Bueno, antes que nada, muchas gracias. Soy sacerdote y profesor de Quirero Universidad. Creo que hubo una afirmación muy clara cuando hablaba con Pablo II sobre que no puede haber oposición entre la ciencia y la fe. Entonces, no me parece muy feliz el resultado final de decir que Jesucristo tiene que venir por segunda vez antes de que desaparezcan las estructuras vitales, pues por favor que llegue rápido porque no me parece que sea una solución aceptable. Me da la impresión de que la consideración de la ciencia no tiene en cuenta la fuerza del espíritu que por otra parte no lo puede medir. Entonces, ahí lo que me parece que hay que profundizar en cómo el espíritu obra con la materia y que va a ser posible de que el universo llegue a una plenitud. es lo que muestra la acción permanente de Dios sobre la creación manifestado especialmente en la encarnación y manifestado en distintos momentos en aquellos que nosotros conocemos normalmente como milagros que no es una intervención violenta del espíritu sobre la materia sino como una capacitación para lograr una perfección y no solamente sobre un ser vivo sino incluso sobre el viento y el mar el espíritu ejerce un poder que lo armoniza de esa manera yo entendería que la creación podría llegar a una plenitud no interpretándola solo físicamente sino por la intervención espiritual hacia el espíritu de Dios que obra en todas las cosas. Bien. Gracias. Por un lado, no estamos diciendo que venga cuanto antes porque la muerte térmica va a suceder dentro de un lapso inconmensurable de tiempo de manera que la parucía que solo la conoce el padre no sabemos cuándo va a suceder pero obviamente esperemos que antes que de ese término de tiempo lo que estamos acá diciendo es el pronóstico científico y cómo ese pronóstico científico de alguna manera plantea un desafío a el mensaje bíblico y el mensaje del magisterio por supuesto que hay una acción del espíritu no solamente hay una acción del espíritu hay una acción creadora de Dios porque si no existiera esa acción creadora de Dios no existiría la materia no existiría el universo y por supuesto que existe esa acción desde siempre dotando de consistencia al universo dotándole de la capacidad de alumbrar vida eso también es acción del Dios creador esa capacidad de alumbrar vida el universo yo diría el universo por sí mismo bueno lo vemos claramente en el principio antrópico el universo por sí mismo parecería que no podría haber generado las condiciones necesarias para que se alumbrara la vida ahí hay un cierto pastoreo respetando esa autonomía justa del universo hay un cierto pastoreo de Dios que quiere conducir a las cosas a su plenitud pero al mismo tiempo de esta acción la ciencia nos está diciendo muchachos todo se va a morir todo va a congelarse y va a desaparecer de manera que lo que estamos diciendo nosotros bueno que la parucía que no es que la estamos pidiendo sino que Cristo la anunció cuando vuelva Cristo va a asumir eso no va a volver a la nada que sería un poco la muerte térmica no va a volver a cuando nosotros no estemos y cuando el universo ya prácticamente no exista va a volver a algún tipo de realidad todavía viva eso estamos diciendo y que en ese dinamismo de asumir para redimir que es la encarnación va a asumir esa realidad frágil para pasarla a la plenitud no sé si con eso contesto o seguimos en la discrepancia no sé abro el debate no sé está levantando la mano Michael no sé si yo soy el que tengo que dar el pase o vos lo das Verónica no sé como vos me digas los presentes tengo primero acá la intervención de Octavio después viene Matías y después viene María sí algunos comentarios y actualizaciones Claudio gracias por la exposición muchos disparadores también bueno con la cuestión de la parucía yo ahí diría bueno veamos el contexto en el que surge la esperanza en la parucía respecto a los orígenes cristianos tiene mucho que ver con el pensamiento apocalíptico y no olvidemos que quizás la demora en la parucía fue una de las primeras crisis que tuvo el cristianismo primitivo no olvidemos no olvidemos que el propio San Pablo piensa que él no va a morir lo dice el desalonicense lo que estemos no seríamos arrebatados o sea estamos en un contexto de una cultura que efectivamente creía que se terminaba el mundo el fin del mundo su mundo llegaba la demora en la parucía obligó a reinterpretar pero la tradición israelita es especialista en reinterpretar profecías no cumplidas ¿no? ahora eso a su vez tiene un elemento de un juicio muy creativo que lleva a repensar y nosotros hoy como cristianos repensar la crisis que se dio pero además pretendiendo permanecer fieles al anuncio primero pero necesariamente lo tengo que pensar de un modo nuevo creo que lo mismo puede estar ocurriendo hoy con la cuestión de relación entre física ley leyes de la termodinámica y en última instancia la pregunta por el sentido que es a lo que apela la teología y la teología en particular por eso me parece que no quiero extenderme de su comentario más que una pregunta para elevar la cuestión del fin del mundo es importante te la planteas al principio el título de tu exposición porque nos genera un marco de comprensión la verdad que si yo pienso que el mundo tiene un final físico y nada más bueno eso es un marco de comprensión de mi vida también de ahí sigue bueno entonces tengo que respetar al otro la ética vale la pena si al final todo se destruye ¿no? entonces en cambio si hay un fin en tanto sentido último eso sí me marca también genera una consecuencia en mi vida ahora por eso que también de paso del costado veo que hay una vinculación que no hay que perder de vista entre cosmología y escatología siempre que hablamos de cosmología y de escatología lo hacemos a partir de categorías históricas culturales las nuestras hoy son científicas con un cierto mito de progreso pero son nuestro contexto a partir de donde pensamos el problema del sentido y los antiguos pensaron la cosmología y la escatología desde sus categorías que de nuestra perspectiva hoy son más míticas que piensan que hay no sé ángeles y demonios por ahí pululando pero que nosotros ya no los vemos por ejemplo entonces hay que esa mediación cultural creo que hay que hacer también porque si yo creo que el cómic está formado por diversas esferas arriba de todos están los cielos y arriba todo está Dios mirando bueno por eso me da una idea de orden jerárquico que después la voy a llevar a todos los temas de mi vida a la política a la familia a todos lados y lo inverso si pensamos que en realidad el mundo es todo relativo tengo que pensar dónde paro en última instancia eso último absoluto para que me abrienten si entienden lo que por eso yo en este punto para no caer en una cuestión de dos vías o de doble verdad yo diría cuando vos expresás el universo por sí mismo todavía la expresión siento como un cierto urbanismo pero yo diría ¿qué significa el universo por sí mismo? nosotros somos un universo o sea nosotros somos átomos somos moléculas súper organizados y yo creo que la maravilla de la visión creyente hoy es ver que esto de la neguentropía yo lo había leído alguna vez no lo tenía presente el término no me gusta del todo perdón que soy demasiado largo pero sí la idea de la elevación de pensar que en todo caso la entropía se remonta por organización por complejidad y ahí es donde vemos la emergencia del espíritu por eso podemos pensar y hacer esta logía bueno perdón por ser tan larguero pero un poco así como veo yo la cosa lo veo quizás más telardiano en el modo de mi planteo o sea pensar que desde la propia física y la organización podemos reconocer la emergencia del espíritu yo cuando hablo del universo por sí mismo lo que estoy diciendo es el universo abandonado digamos o tratando de explicarlo por sus meras leyes físicas sin recurrir a ningún otro principio sino desde el punto de vista meramente material que es el pronóstico que de una manera digamos totalmente válida porque es su disciplina nos están mostrando los cosmólogos y respecto de esa desmitologización de los componentes por supuesto que los hubo los componentes míticos esa justa desmitologización que la ciencia tiene mucho que ver con eso obviamente yo no mostré a ver me parece no mostré ningún anuncio que estuviera teñido de un componente mítico estoy hablando de lo que es el anuncio fundamental es un anuncio fundamental de la esperanza cristiana va a haber una plenitud final que tiene que ver también con lo físico con lo creado no es solamente espiritual hay como una especie de núcleo que tiene que ver con la fe y con la esperanza que toda la materia también va a ser recreada y que va a participar de alguna manera esa plenitud esa plenitud sea como uno piense su universo y ese hombre que está llamado a la resurrección de alguna manera va a digamos forma parte de esa esperanza esa esa llamada la plenitud final entonces cómo entender esa plenitud final de un hombre resucitado habitando un universo pleno con estos pronósticos estos diagnósticos pesimistas entonces yo creo que acá no estamos hablando de un mundo mítico de n esferas que todo eso por supuesto y bien hecho está lo derribó las modernas cosmologías pero lo que estamos sigue hablando es que el mundo o el cosmos que uno percibe está llamado según la fe a una plenitud que no es solamente espiritual bueno ese es el tema que estamos tratando de debatir no podemos olvidarnos de esa dimensión del cosmos que ha abandonado a su sola fuerza es decir solo desde un punto de vista de la materia decaería en la entropía que es un proceso disgregador no sé si no quiero tampoco extenderme mucho y dar la la palabra a otros por favor gracias gracias Claudio agrego un comentario nomás en el chat que hicieron recién Francisco dice la presentación nos invita a un abordaje inteligente de purificación científica y teológica de categorías que inopinadamente tenemos como seguras o inopropiadamente entonces tenemos como seguras como por ejemplo lo espiritual lo agrego ahora porque venía el caso de lo que estábamos hablando Matías bueno muchas gracias pensaba también en esto de un sentido positivo del fin y de la muerte porque por ahí la manera en que lo presentaba era como que la muerte era como la victoria de lo negativo sobre lo positivo la muerte eterna un poco la idea esa y pensaba que en realidad el fin y la muerte también tienen un sentido positivo como algo que le da un cierre algo que en su lógica tiene la idea del cierre o sea esto que decía Francisco San Francisco en el sentido espiritual no la hermana muerte como aquello que le da un cierre algo que es la vida física o la con nuestra realidad y que bueno ese final es lo que permite que tenga un sentido no o sea no existimos para siempre en esta tierra por lo menos y nuestra historia tiene un fin y ese fin es lo que le da una plenitud de sentido al todo desde el principio hasta el final un poco un poco lo que pensaba en esto que cierra en el Evangelio de Juan el paso de Jesús por esta tierra digamos como un ser humano que dice todo se ha cumplido y habla del telos del estar y todo se ha cumplido es como que su paso como ser humano por esta tierra de alguna manera llega a un cumplimiento aunque ya haya está bien ya lo está digamos el dolor del fin pero al mismo tiempo es lo que le da sentido a lo temporal pensar que el universo tenga un fin yo creo que no le quita valor al universo mismo esta historia que tiene un fin es única y al no ser eterna también adquiere un valor particular y nuestra vida tiene un fin tiene un fin por lo menos como la conocemos ahora claro eso desde el punto de vista por supuesto trascendente creyente había por ejemplo un cosmólogo Steven Weimer que se desesperaba y no era el único un cosmólogo ateo que se desesperaba ante ese ese panorama de la muerte térmica y decía que era como una especie tenía como una especie de angustia sateana ante esa desaparición por supuesto cuando uno lo ve desde el punto de vista meramente material sin el componente digamos de la fe todos mis proyectos todos la memoria va a decaer todas las realizaciones van a difumarse y finalmente el universo va a desaparecer y nada tiene sentido es una perspectiva de angustia existencial posible ante esa falta de visión trascendente habrá otros que puedan decir bueno desde una visión atea igual la desaparición es parte de la vida modos o budistas o o panteístas de entenderlo pero es un planteo desafiante no aquello que yo estoy viendo la materia bueno los científicos dicen que todo va a desaparecer y ya va a haber una muerte muerte en el sentido científico no estoy hablando de muerte eterna en el sentido teológico estoy hablando de muerte y lo saqué de textos científicos no estoy haciendo un juicio teológico de valor cuando hablo de muerte eterna estoy diciendo lo que ven los científicos ante ese panorama me quedó resonando una de las cuestiones de fondo de estos Ateneos que es el diálogo ciencia religión y de qué modelo interpretamos todo dicho a ver en sencillo yo no creo que lo que los científicos determinen o la teoría que quizás tenga mayor que goce de mayor prestigio científico respecto al fin del universo que puede ser la muerte térmica o no o el súper enfriamiento o lo que fuere perdón el lenguaje no se contrapone con lo que creemos que llamamos la parucía yo creo que acá a ver tanto la creación como la parucía son acontecimientos fuera del espacio y del tiempo corresponde a la ciencia determinar cuál es el origen del universo y hoy la teoría que goza de mayor credibilidad creo que es son las teorías del Big Bang ¿verdad? de la misma manera de cómo terminará todo a ver el universo la materia corresponde decirlo a la ciencia y no a la fe y no veo que se contraponga el tema de la muerte térmica o la que fuere con el tema de la parucía la parucía no es una segunda venida creo que el lenguaje es ambiguo porque esto presupone una primera venida y que va a venir el hijo del hombre en una nube o sea me parece que la parucía es la consumación escatológica como acto salvador de Dios que será un acto amoroso ahora no hay ningún problema creo que ya no haya vida el universo comenzó sin la vida ¿no? con elementos y tranquilamente la parucía puede darse sin que haya vida la transformación el nuevo cosmos la nueva creación aunque presuponga aunque presuponga la recreación de la materia digo no entonces me pareció o digo o yo no entendí bien o acá no terminaban de estar en claro el nivel de los lenguajes y en definitiva lo que toca hasta tener lo interesante ¿no? el diálogo ciencia-religión en síntesis me parece que no se contrapone a la fe en la parucía fuera del espacio y del tiempo el tema de lo que la ciencia pueda decir hoy de cómo va a terminar el universo gracias no por favor yo me permito creo discrepar con vos en el sentido que si bien la parucía es un acontecimiento que va a trascender que va a trascender el tiempo tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con nuestra historia si no estaríamos en una especie de dualismo donde por un lado se desarrolla un proceso que no toca la materia y no toca lo temporal y no toca la comunitario y nosotros aquí de alguna manera más allá por supuesto de esos residuos míticos de entenderlo como una nube majestuosa obviamente son expresiones míticas la parucía tiene que ver también con un Cristo manifestándose en nuestra historia concreta en nuestra materia concreta en nuestra cronología concreta vaya a saber cuándo pero tiene que haber tipo de correspondencia entre esta materia y esta historia con esa segunda venida o con esa parucía si no parece que fueran acontecimientos totalmente paralelos y la historia no tuviera ningún tipo de relevancia el Vaticano II dice claramente que nuestros propios Gaudium Spes que todo aquello que nosotros plasmemos en el Espíritu de Dios va a ser asumido y elevado cuando vuelva a Cristo es decir la materia como tal y dice que además podemos ayudar a preparar esa materia nosotros para el mundo nuevo es decir hay una especie de referencia a la materia y a la historia presente que está continuamente proclamándose desde la fe no hay como una especie de atemporalidad que por supuesto hay una trascendencia pero me parece que tiene que ver con esta materia con este cuerpo con esta historia no sé lo dejo abierto para no robar más tiempo a los demás gracias gracias Claudio por la exposición muy interesante quería preguntarte si digamos siguiendo la línea argumental tuya voz te apoyás sobre la entropía dándole un valor importante y mostraste las consecuencias finales de la entropía y de allí elaborás la cuestión de la relación con la parucía mi pregunta está relacionada a si se puede dar también importancia al otro movimiento mucho más pequeño sustentado sobre lo físico que es la negatropía como ámbito de sentido o sea como factor de sentido recuerdo creo que recordás el concepto de teyar de jardín sobre punto omega como punto de atracción donde le da justamente peso a este aspecto positivo de la creación por supuesto si sin duda lo que pasa que de vuelta una vez más tratar en este diálogo con la ciencia primero el concepto de neometropía es un concepto científico o sea que surgió de la ciencia no es un concepto teológico la teología lo asume para pensar pero obviamente hay desde el principio mismo de un universo está esta realidad de la negatropía pero así como surgió en el terreno de la física la negatropía la misma física la misma cosmología está diciendo la entropía va a ganar la partida son conceptos de la cosmología no teológicos son es parte de esos pronósticos negativos por eso yo digo bueno esta negatropía es algo asumible por Dios no es cierto como ese signo de fertilidad que Dios puso en la creación y que tan claramente tenía las intuiciones telar de jardín no es decir esta tendencia hacia el punto omega si querés este proceso de negatropía telar una de las cosas que se le critica es que digamos menospreciaba el poder de la entropía a ver en un diálogo con la ciencia claramente la ciencia dice no la entropía va a terminar ganando la partida entonces bueno tratar de ver tal vez en la época de telar no estaba tan claro esto porque no estaba tan claro también el destino del universo de la expansión acelerada no lo sé lo que sí puedo decir es que este concepto de negatropía que es tan hermoso y que muestra esta acción interna de fertilidad con la que Dios dotó al universo bueno no va a decaer en la nada sino que va a ser asumido porque Dios mismo lo puso para alumbrar la fertilidad entonces podemos decir que se está llevando a un punto omega que como el mismo telar decía no es por una cosa inmanente sino por la misma intervención sobrenatural de Dios están ambas fuerzas el gran shock el gran desafío que nos dice la ciencia la negatropía va a terminar perdiendo y la entropía va a ganar la parte con palabras ciencia ante las que nosotros tratamos de responder a tiendas la pregunta esa que hacía de cómo también podemos pensar en este sentido de camino a la desaparición del universo tal cual lo concebimos ahora las contribuciones obviamente que estamos haciendo desde nuestras prácticas tecnologías a lo que podríamos llamar entre comillas natural la contribución antrópica a esa a esa consumación de la destrucción tal cual conocemos el universo hoy digo de qué manera también pensar nuestra contribución a esta entropía solamente estoy recogiendo un comentario de Michael que dice mi planteo no es dualista es bueno que yo lo lea como justo derecho a réplica que tiene él sino que se basa en la diferencia ontológica en la superación de categorías espaciotemporales para pensar la creación y la consumación a ver sí estoy de acuerdo a ver hay algo que yo te doy la mano en esto hay que superar ciertas categorías espaciotemporales ya desde el mismo hecho de que si nosotros estamos pensando la plenitud final entropía no va a medir cronológicamente el tiempo sino que el tiempo va a medir la plenitud es algo impensable para nosotros ahora a partir de eso cómo podemos purificar nuestras categorías bueno ahí yo te doy totalmente razón yo al decir que me parecía dualista tal vez este corría el riesgo de interpretar demasiado simplistamente tu planteo y por eso quería leerlo gracias Michael acá hay un aporte de Javier Moya que te agradece la charla muy interesante y ajustada a la evidencia científica comparto tu pensamiento que además me lo has aclarado más me has hecho acordar el cuento cortito de Asimov la última pregunta que lo recomiendo siempre desde el punto de interés no lo conozco es impresionante es uno de los cuentos incluso preferidos de Asimov pero eso justamente bueno no importa adelante no quiero perder el tiempo en eso pero científica con mucha ciencia ficción desde el punto de vista de la teología se asemeja al mensaje paulino de ser todos unos en Dios así que bueno de paso recomendamos ampliamos la recomendación para todos le damos ahora la palabra a Federico bueno gracias gracias Claudio por la presentación excelente la verdad que yo no tengo una pregunta o unas preguntas concretas sino que esta exposición dispara varias cosas que en mi absoluta ignorancia teológica que pido disculpas de entrada pero por lo menos disparo las preguntas para que se puedan tratar o tomar o empezar más adelante digamos un primer comentario que me surge es un poco pensar o discutir digamos contextualizar el concepto de plenitud que por ahí me parece que se puede dar por sentado digamos de alguna manera el concepto de plenitud sin embargo por ahí en términos de lo que decía también Michael de mirar digamos una mirada desde la ciencia una mirada de la teología se puede pensar en un múltiple concepto de plenitud pensando en diferentes escalas o diferentes perspectivas de análisis ¿no? por lo menos lo planteo en ese sentido no es lo mismo pensar el concepto de plenitud mirado desde la humanidad digamos o pensar en un concepto de plenitud universal ¿no? entonces me parece que sería interesante también profundizar esto de que entendemos por plenitud para contextualizar también cuál es el alcance de la discusión en términos tanto científicos como filosóficos y teológicos ¿no? eso por un lado como comentario a mí por lo menos me generó la pregunta digamos ¿cómo contemplamos que hablamos de esto? ¿y a qué escaleras? ¿hasta dónde nos refierimos? y por otro lado digamos esto me surge perdón no, no, no digo simplemente si me permitís eso que vos pones en el tapete es muy presente en muchos términos porque al tratar de hacer una armonización sin sí fe hay muchos términos que son equívocos que no son unívocos y que hay que tratar de ver desde qué punto se lo dice eso que vos hablas sobre plenitud se puede referir a muchos otros conceptos que aparecen ahí solapados en ese diálogo ¿no? pero por eso lo quiero destacar perdón simplemente eso la perspectiva digamos de entender el concepto de plenitud como algo digamos multisimbólico y que puede ser visto desde diferentes perspectivas o con diferentes contenidos para armonizar o para contextualizar esto y un poco también asociar esta cuestión de la siguiendo con el trazonamiento digamos desde el punto de vista si nosotros asociamos este concepto de plenitud desde el punto de vista físico digamos el concepto de complejidad que vos también mencionabas en algún momento digamos vinculado al concepto de entropía tendemos digamos hacia ese aumento de complejidad físico y biológico en esta instancia pero físico en una instancia mayor digamos que nos va a llevar a un punto desde el punto de vista de entropía de máxima complejidad entonces eso será la plenitud máxima desde el punto de vista y luego digamos ese periodo que se hablaba de muerte térmica etcétera como un periodo de estabilidad ¿no? de estabilidad perdón y acá esto me hace me hace después de una reflexión con el concepto de eternidad ¿no? ese concepto de eternidad como concepto también que aparece desde múltiples perspectivas como un espacio de continuidad o de estabilidad donde desde el punto de vista de la cosmología también se pone en jaque el concepto de tiempo digamos como lo medimos ¿no? porque entonces este razonamiento me parece como complejo pero interesante porque pone como varias cuestiones en jaque el concepto de tiempo asociado con el concepto de eternidad o ausencia de tiempo con el concepto de eternidad y el concepto de plenitud con máxima expresión de complejidad nada me parece interesante como un razonamiento el problema es una aclaración importante me parece ojalá la entropía midiera el aumento de complejidad al contrario mide el aumento de caos la degradación de la complejidad es al revés la nega y entropía es lo que mide el aumento de la complejidad y eso es lo que está destinado a desaparecer si no sería mucho más no habría tanto desafío en tratar de combinar ambas cosas la flecha de la entropía que anuncian los físicos y los cosmólogos lo que mide es el aumento de caos la disminución de la complejidad la degradación de todas las fuentes de la complejidad por eso es que se produce ese choque más bien es la nega y entropía la que mide el aumento de la complejidad cuando se está hablando de fenómenos como la vida y la evolución entonces ahí es donde se producen esos choques simplemente esa aclaración gracias José José geólogo simplemente nada más que un par de ideas para saber dónde estamos parados estamos en una de las charlas anteriores el padre Funes nos había dicho que estábamos viendo conciertos solamente el 4% de la masa del universo estamos teniendo información de eso todo lo que es la materia oscura la energía oscura no sabemos absolutamente nada así que todo lo que podamos descubrir tenemos un 95% y que no es poco de digamos de incógnita entonces está el tema este de los universos múltiples de la expansión y la contracción la expansión y la contracción infinita entonces me parece que no hay tenemos que saber dónde estamos parados en el grado de ignorancia en que estamos parados y darle mayor valor a las cosas digamos que nosotros realmente creemos la paropsia para nosotros yo estoy absolutamente convencido de que Dios en su categoría de Dios solamente dictó una ley universal que es la que rige todo todo ¿no es cierto? no hay dos, tres, cuatro, cinco diez leyes hay una y en esa está prevista todo incluida la paropsia ¿no es cierto? entonces tenemos que estar por eso este tipo de seminarios me parece quiero resaltar la importancia para que realmente tomemos un poquito de conciencia dónde estamos parados muchas muchas gracias José que nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos ahora vos querías que hiciera un comentario justamente con eso un comentario a lo que dijo gracias que es que si bien el cuatro por ciento solamente conocemos de la de la de la que es la materia visible lo que sí podemos saber en esa no es una total ignorancia porque vemos los efectos de la energía oscura en eso sí algo vemos está bien pero no es un noventa y seis por ciento de ignorancia sino que no detectamos todavía esa materia esa energía oscura pero estamos viendo las consecuencias de esa energía oscura que es medible en eso también es científico y no hay que despreciarlo en ese sentido son los efectos pero es cierto que todavía no sabemos bien en qué consiste hemos visto los efectos y que el universo aparentemente se está acelerando son los efectos no haber visto no es que hayamos detectado ni la energía ni la materia oscura simplemente para para tratar de dar un poquito más de voto de confianza a lo que nos dicen los cosmólogos gracias una oración nada más a mi juicio la proposición la entropía va a terminar ganando la partida es una afirmación teológica vamos a tener dos intervenciones más para cerrar yo le pedí a José que tiene está a cargo de un proyecto que ya va a contar es muy interesante que tenemos idea de seguir con nosotros en el Congreso el año que viene le vamos a invitar a que hay más detalles ampliados y después le doy la palabra a Lucio Florio para que cierre como coordinador académico y principal gestor de este espacio de cierre que está acá no sé no simplemente Verónica me había pedido de que comentara qué es lo que se está haciendo ahora aquí en Salta que es un centro importante desde el punto de vista de la astronomía con varios proyectos que están en curso el proyecto llama Large Latin American Millimeter Array que es la construcción de un gran radiotelescopio que está hoy bastante avanzado ayer este va a dar un sustento digamos científico tecnológico muy importante a la Argentina porque está ubicado en un lugar importante que va a poder interaccionar con todos los otros conservatorios similares del mundo sobre todo para hacer interferometría y toda una serie de trabajos bastante específicos que son de punta ayer se inauguró justamente otro de los grandes proyectos que es el Qubic que es el que está trabajando para poder medir las variaciones de las ondas gravitacionales un tema de súper punta que tiene que ver con la materia oscura y con toda la energía oscura y demás y va a ser otro de los importantísimos observatorios que va a empezar a dar información entonces lo único que quería decir es que hay otros que están trabajando sobre la formación de neutrinos etcétera que están todavía más un poco más postergados pero va a haber un centro un polo astronómico muy importante en la zona cercana a San Antonio de los Cobres en donde se va a producir mucha información nueva y que va a posicionar a Salta a los científicos de Salta a los estudiantes y va a dar posibilidades para que puedan realmente hacer cosas de muchísima calidad muchas gracias y gracias Lucio si estás por ahí querés cerrar el momento bueno muy breve lo mío agradeciendo realmente la organización la participación realmente fue muy interesante lo que se generó en este Ateneo hemos podido recorrer temas generales temas concretos abriendo el apetito para fusiones mayores como se dijo preparándonos también para el congreso del próximo año los congresos de ciencia y religión latinoamericanos ya hemos recorrido diez tienen ese objetivo un poco el objetivo del Ateneo generar el encuentro no solo de especialidades sino también de personas concretas desde ámbitos de creencias y razonamientos distintos ¿no es cierto? y este el Ateneo ha sido un lindo muestrario y un entrenamiento también para poder llevar adelante este tipo de diálogos tan tan interesantes y tan difíciles también por los lenguajes justamente complejos y por la complejidad de la realidad como se ha dicho varias veces así que bueno yo solamente me resta agradecer la organización y la participación y bueno invitarlos a seguir el año que viene con el Ateneo y con el Congreso y con las actividades que surgirán y que están surgiendo en este campo tan necesario del diálogo entre ciencia y religión así que muchas gracias a todos bueno muchas gracias cerramos acá y nos encontramos un abrazo gracias 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 Gracias.